De la planta, una flor, para ti, con cariño y amor, Alex, Juan, David y Oliver Acuña Peralta. Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di, tanto cariño, tanto amor, ¿cuál habrá sido mi gran error? Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di, tanto cariño, tanto amor, ¿cuál habrá sido mi gran error? Regresa, regresa amor, te extraña mi corazón. Regresa, regresa amor, te extraña mi corazón. Y esta canción, para todas las lindas cajamarquinas, que ya son parte del corazón de los aventureros de Bamba Marca. Si se ha marchado ya volverá, porque mis besos extrañará, besitos dulces como la miel, nadie en mi al mundo le podrá dar. Y si se ha marchado ya volverá, porque mis besos extrañará, besitos dulces como la miel, nadie en mi al mundo le podrá dar. Regresa, regresa amor, te extraña mi corazón. Regresa, regresa amor, te extraña mi corazón. Y para el amigo de siempre, Dr. Luis García, Bamba Martino de corazón. Regresa, regresa amor, te imploro, ven por favor. Regresa, regresa amor, te imploro, ven por favor. Estudios, Jan Carlos Internacional, oye, Luchito Sumarán, ya no llores más. Baila, baila y alégrate, con los aventureros de Bamba Marca. Así, 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 sigue, 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 sigue. ¡Qué bonito! Chau, chau, chau.